¡Seguimos avanzando! ¡Papá! ¡Papá! Y nuestra sexiva y la vida Tienito Ramos Y a mi le daquino Lo que te llamo me Con alto te se grite Y perdona, wey mamá suegra Lo que te llamo me Con alto te se grite Y perdona, wey mamá suegra Gua guay que rey concha y amune Mamita y que zaracuitas Muna se ane Gua guay que rey concha y amune Mamita y que zaracuitas Muna se ane Lo que suasipas, rogues caña Sogriteña, atascarruipas Rantes caña Lo que suasipas, rogues caña Sogriteña, atascarruipas Rantes caña Pa' el noy hay paz, listo yaña Sogriteña, tía y niña, wey Mamá suegra Pa' el noy hay paz, listo yaña Cerita y tía y niña, wey Mamá suegra Mamá suegra Vamos Roddy Jejei Esa mandolina Walter Gispe El popular Miramore Para nuestros hermanos mineros Mina Relave Mina Molleguaca Mina Chala Así, así, así No pa' el noy hay paz, listo yaña No pa' el noy hay paz, listo yaña Chagra y quita pas ya no pa'igui, se rita y le paro una pas ya 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 Gapura pura y alistaco y se rita y me pido canca matrimonio Gapura pura y alistaco y mamita y me pido canca matrimonio Está en la tarde niña por la rechiz, se rita y vamos la piña ni huar en ti Está en la tarde niña por la rechiz, no mita y vamos la piña ni huar en ti Jaku, jaku, reposonchis, cholita y maynata pastia, mozonchis, sonculanchis, yachoscaña, izcaipa luma, yachoscaña Jaku, jaku, reposonchis, cholita y maynata pastia, mozonchis, sonculanchis, yachoscaña, izcaipa luma, yachoscaña Y donde está mi gente del Busco, Puyo, Puyo, Rizpa Así se baila, así se goza, en las zonas altas Emerja Chihuahua, por la provincia de Cana Esa vueltacita, esa vueltacita ¡Qué viento en el teclado de Juan Carlos Saceros! ¡Vamos, Roddy! ¡Échale, échale, échale! Gracias, muchas gracias Discos Amaro Internacional Estudios Mar Music Y Alta Films